Apaguen sus teléfonos y dispónganse a disfrutar de un grupo que va a estar dando de qué hablar en la música latina de Venezuela y el mundo de ahora en adelante. Señores, con ustedes Rupert Vázquez y Repicandao. Coza tu tambor, deja el santunguero que no es reggaetón. A que usted no me adivina cuál de los dos va primero, si el que te canta la rumba o la mano del tamborero. No vengo del agua pura y como dice la canción yo traigo para que afique lo mejor de mi tambor. Se le da, 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 se le da. maleta, y me voy a rumbear, y yo no creo en nada, y yo no creo en nada, y yo no creo en nada, como es tan bella, yo me fui pa' Barlovento, a la fiesta de San Juan, con repique de tambores, termina en el litoral, fuera que fuera, 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 fuera que fuera, 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 que fuera, 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 dale que no le has dado, dale, dale de medio lado, dale, dale como el pecado, dale, dale, toca tu tambor, baila mi tambor, goza tu tambor, ve al santuqueo, que no es reguero, toca tu tambor, toca tu tambor, baila mi tambor, baila mi tambor, goza tu tambor, goza tu tambor, bailalo morena, mi buen charleston, y yo sé por qué, ella baila mi tambor, yo sé por qué, ella baila mi tambor, con gracia y con mi cardía, yo sé por qué, ella baila mi tambor, va encendiendo los faroles que alumbran la vida mía, yo sé por qué, ella baila mi tambor, para cantártelo ahora, para cantártelo así, yo sé por qué, ella baila mi tambor, que te acabará diciendo que bien yo te quiero a ti, yo sé por qué, ella baila mi tambor, quisiera tener la aurora, quisiera tener tus sueños, yo sé por qué, ella baila mi tambor, quisiera una sola estrella para creerme tu dueño, yo sé por qué, ella baila mi tambor, yo soy el que está bandera, yo soy el abanderao, yo sé por qué, ella baila mi tambor, soy el que más se enamora cuando voy por esos los dos lados, ¡Cómo que no!, si, 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 si,астьo, goza, 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 goza! Si usted la, si usted la, si usted la Dale que no le has dado, si usted la, dale que yo le di Si usted la ve, goza la vida, cantando toma la vida Me voy pa' choroní, si usted la ve, me voy pa' chua Si usted la ve, me voy pa' chua, si usted la, me voy pa' choroní Y es que me siento sabroso, y es que me siento muy bien Dale que dale, dale que dale, dale a la luna, dale a la luna Si usted la, 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 si usted la Si usted la, si usted la, si usted la ve, si usted la ve, si usted la ve Dale que yo le diga, ay, 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 ay. Yo me siento feliz, yo me siento dichoso, para cantarle a la vida, para cantarle al amor. Dale que voy, dale que voy, dale que dale alegría, dale que dale a la noche, dale que yo me voy. Dale que yo, toca tu tambor, baila mi tambor, goza tu tambor, deja el sangueo que no es reggaetón. Toca tu tambor, baila mi tambor, goza tu tambor, goza tu tambor, lo siento mi negra, esto se acabó. Toca tu tambor, baila mi tambor, baila mi tambor, baila mi tambor, baila mi tambor. Ayer en la tarde yo miraba hacia el cielo, pedía respuesta tirado en el suelo. Ya no quería vivir y me sentía muy mal, y te volví a encontrar. Y como te lo prometí alma mía, es que ahora voy a hacer lo que diga, cambiando todo, si me acomodo, para llenar tus días. De amor, amor, tengo en mi casita una luna incendida, que a veces habla y siempre me ilumina. Ella me dice que me sentiero, que ya está bueno de dañar a los que quiero. Toco un agua bendita al lado de mis heridas, y me propongo cambiar esta vida. Ella me dice que no está sola, ella me dice pa' mañana es tarde, que es hora y a una. Para tu, para, tu, para, conversando con mi alma. Para tu, para, tu, para. Para tu, para, tu, para, tu, para. Hoy me arrepiento de lo que lloré, por no escucharte, siempre te incloré. Yo vine al pueblo para que tú me perdones, se ven las caras, no los corazones. Tengo en mi casita una luna incendida, que a veces habla y siempre me ilumina. Ella me dice que me sentiero, que ya está bueno de dañar a los que quiero. Con agua bendita al lado de mis heridas, y me propongo cambiar esta vida. Ella me dice que no está sola, que ya me dice pa' mañana es tarde, que es hora y a una. Seguro que se puede. Y tan solo me quedé, después que me quedé. Seguro que yo era un tipo normal, es que ya nada fue igual, y en la calle acabé. Si a eso último que haga, te juro que lo voy a lograr. Quiero ver de nuevo a mi familia, volviendo a confiar en ti algún día. Y tú me dices que mañana será. Yo te voy a dar motivos para andar. Y ella me dice que me sentiero. Solo por tu amor, solo por tu amor yo viviré. Y ella me dice que no está sola. Y tú me dices, y tú me dices, y tú me dices. Y yo no oigo nada, no, 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 no oigo nada. Y ella me dice, y tú me dices que me sentiero. Para decirte así, solamente yo. Y tú me dices que no estás sola. Y tú me dices pa' mañana es tarde, que es hora y ahora. Para, 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 para. Hace algunos años tuve el privilegio de compartir con pacientes psiquiátricos. Yo intentaba y que facilitar clases de música y clases de danza. Y una mañana, cuando estamos todos reunidos, se me acerca a mí uno de ellos, todo agitado, como aportando algo en las manos. Y me dice, ella no está, ella no está. Y yo le digo, ¿quién no está? Sonia, Sonia no está. ¿Y qué hago yo con esto, qué hago yo con este ramo de flores que les traje? Yo miro a todo el grupo y veo que Sonia está allí. Y le digo, mira, pero, Sonia está ahí, mira. Él me dice, no, mira tú, mira que no está. Entonces miro a Sonia y Sonia de verdad no estaba. Entonces miré hacia sus manos y vi el ramo de flores más hermoso que he visto en mi vida. Entonces le dije, cuéntame. Y esto fue lo que él me dijo. Mi amada se ha perdido En la luna de ayer Se subió en una nube Ya no la he vuelto a ver Ya no la he vuelto a ver No sé cómo ha pasado No lo logro entender No lo logro entender Ya no llorar En la luna de ayer Salí de mañana A cortarle lengua Mientras la corta va una dijo que ya no llora Tufaro, 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 tufaro Tan pronto aclara el día, recorro la ciudad Voy preguntando a todos si alguien la ha visto pasar Le pregunté a un doctor, me dijo sin dudar Que ella estaba en una nube, que no quería bajar Salí de mañana, a cortarle flores Mientras la corta va una dijo que ya no llora Salí de mañana, a cortarle flores Mientras la corta va una dijo que ya no llora Ya no llores Ya no llores, te lo digo yo Oh, 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 ya no llores Ya no llores, ya no llores Siempre te quise cantar Ya no llores, te lo digo yo Oh, oh, ya no llores Me hace falta, vida, me hace falta Me hace falta una alegría Ya no llores, te lo digo yo Oh, oh, ya no llores Oh, 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 ya no llores Sígale la pinta, se baile Que usted en otro lado no lo va a ver Ya no llores, te lo digo yo Oh, oh, ya no llores Oh, 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 a dónde ha sido mi amor Oh, 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 a dónde ha sido mi amor Oh, 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 a dónde ha sido mi amor Oh, 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 a dónde ha sido mi amor Ya no llores, ya no llores más Ya no llores, ya no llores, espero que ya no llores más Ya no llores, ya no llores más Para cantar contigo con el corazón destrozado Pero seguro te veré a mi lado Ya no llores, ya no llores más Oh, sabroso, quítate de la vida, perico Que hay bien entre Ya no llores, ya no llores más Por favor Cufaru, cufaru, pa, cufaru, cufaru, pa, pa Cufaru, 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 pa, cufaru, cufaru Bien, el trabajo que viene desarrollando la banda Repicandado Es la fusión de ritmos Hay temas donde tenemos hasta más de cinco ritmos Y uno de ellos es este Yo quiero mostrar este trabajo Donde hacemos, en esta misma canción Hacemos calipso Un poquito de soca Un poquito de merengue dominicano Un poquito de mina Se me falta Un poquito de fon ¿Qué más? Y eso ¿Sí? Esa palmita que no la escucho Vamos a entrar Ahorita vamos a bailar y vamos a cantar ¡Gay ya! Vamos, vamos, vamos Con esa palmita ahí fuera ¡Adiós! 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 Era un desmadrugada cuando un angletino avisa Era un desmadrugada cuando un angletino avisa Te quedan solo tres días Para irte a otro lugar Tan pronto llegó la aurora Al conuco, él se fue Tan pronto llegó la aurora Al conuco, él se fue Con la yuca hizo el casabel ¡Adiós! Con el alma hizo lluvia Y esa tarde en su casa no hallaba Cómo decirle a su amada Lo que su mente decía Mañana me voy, María Con el lugar que he soñado Me rijo todo mi día Me llevo los pies de atrás Mañana me voy, María Voy a vivir el camino Rescrito con tinta fina Tinta de mar y de fin Se pasó la noche en vela No quería el tiempo verde Para ver la luz del cielo Cantarle al amanecer En la tarde bajo al pueblo de todo se despidió En la tarde bajo al pueblo de todo se despidió Dijeron, se ha vuelto loco Porque el perdón les pidió Y esa noche en su chinchorro de rayas Dormido se marchó su alma Mientras rezaba en voz alta Mañana me voy, María Para encontrar que soñar Me llevo todo mi día Me llevo los que me andan Mañana me voy, María Me llevo los que me andan Me brito con tinta fina Tinta de mar y de fin Mañana me voy, María Mañana me voy, María Te dejo todo mi día Te dejo todo mi verso Mañana me voy, María Y una sonrisa en la noche Te dejo todos mi día Para alumbrar mi verso Mañana me voy, María Nada en la vida es casual Te dejo todo mi día Me he cuidado y verás Mañana me voy, María Me voy para otro lugar Te dejo todo mi día Donde te vuelva a encontrar Mañana me voy, María Mañana por la mañana Te dejo todo mi día Yo me voy del pueblo mañana Mañana me voy, María Y pido permiso allá arriba Te dejo todo mi día Para alegrar tu ventana ¡Vaya! 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 ¡Sabor, sabor! Mañana me voy, María Yo Mañana me voy, María Yo Me dejo todo mi día Todos los 24 de junio En Curiepe Para alumbrar mi verso Mañana me voy, María Yo Con el Mina Te dejo todo mi día Te dejo todo mi día Te vuelvo a cantar Mañana me voy, María Heo ¡Eh oh! ¡Eh oh! ¡Eh oh! Te dejo todo mi día Sé tan bonita la flor Mañana me voy María No quiero que nadie llore Me veo todos mis días Que me toquen mi tambor Mañana me voy María Oh, oh, oh Me veo todos mis días Chao, digo adiós Mañana me voy María Oh, oh, oh Me veo todos mis días Chao, digo adiós Esta canción la escribí hace muchísimo tiempo Es una canción un poco triste Presten un poco de atención a la letra Esto es un hecho que pasó muy cercano a mí Pero hago esta canción con la esperanza cierta De que estas cosas no sigan ocurriendo La niña que inventa y olvida La señorita X va entrando en el baile Que la baile, que la baile Y si no la baila Desde muy pequeña aprendió de su abuelo a inventar y a soñar Ahora en la ciudad inventa con su mamá y su nuevo papá En la escuela sus amigos celebraban sus sueños e inventos Pero así como inventaba también olvidaba el momento Atendiendo al consejo que le hiciera una amiga Recogió y guardó sus sueños en un cofrecito No se fueran en un cofrecito No se fueran a extraviar No, no, no Un día se consiguió cara a cara Al espejo había cumplido 12 años Frente al cristal desfilaba su cuerpo de niña a mujer Sin engaños Sin engaños Mientras se contemplaba sonreía feliz porque inventaba su futuro La casa estaba sola y hasta el silencio se hizo mudo De pronto cuando estaba entretenida inventando Un ladrón penetró en su habitación y de un solo golpe su sueño robó Ella olvidó las palabras, sus lágrimas hablaron hasta que enmudeció Ella no pudo inventar más nada, dudó allí en el suelo tirada La existencia de Dios nadie se entera de nada La niña que ya es mujer inventa el odio y el miedo Pasan los días y dentro de ella algo va creciendo En su desesperación inventa un príncipe azul y se enamora de él Inventa una hermosa boda, una linda casita, crea un hijo también Inventa un suicidio desde un edificio Cuando viene en el aire, olvida esa tarde Inventa unas alas y se va volando Ella lleva una pena muy grande Porque ha robado sus sueños Un ladrón de verdad Ella por fin le dice a su madre Que está embarazada De ella, mamá, papá La niña que se inventa Y olvida esa tarde ¡Fuega! La niña que se inventa Y olvida esa tarde La niña que se inventa Y olvida esa tarde La niña que se inventa Y olvida va por las calles trinta y vacía La niña que se inventa Y olvida esa tarde Pero que cuanta incotencia Siente un vacío Han robado sus sueños Sus sueños se han ido La niña que se inventa Y olvida esa tarde Y el otro día la vi triste Caminando Tratando de encontrar La niña que se inventa La niña que se inventa Y olvida esa tarde La niña que se inventa Y olvida esa tarde Por más que intenta olvidar, no puede ella Por más que intenta olvidar, ella nunca puede su herida sanar Por más que intenta olvidar, no puede ella Conciencia latina esta cosa tiene que terminar esta cosa y hay que cambiar Por más que intenta olvidar, no puede ella Y pobre niña, que pobre niña, que como dice el coro, no puede ella Por más que intenta olvidar, no puede ella Oye que triste va, revisa tu conciencia, es hora de cambiar la realidad Solo por ella, solo por ella Yo te lo digo a ti Oye que triste va, revisa tu conciencia, es hora de cambiar la realidad Por más que intenta olvidar, no puede ella Esto me lo contó un pana Ahí el boom del silicón y toda la cosa, silicón, silicón y silicón Y resulta que a todos nos gusta el silicón en teoría, en teoría Pero yo conseguí una historia mala del silicón, yo andaba buscándola Porque yo estoy en contra del silicón Yo, pero eso soy yo Y entonces a este amigo, su novia empezó Silicón, quiero operarme Conchale, todo el mundo tiene, yo no y tal Y entonces él al final Ahorró su dinero Bolívar a Bolívar Y pa, le dio a su novia para que se operara Su novia se operó, se puso así No sé cuántos veces son Se puso bien chévere, se operó todo Todox, butox y todo Y le dijo Bye bye I'm sorry for you Eso fue lo que le dijo Vielka tiene un cuento Vielka tiene un cuento buenísimo eso Bueno, por eso hice esta canción Por culpa del silicón Se mueve, se mueve Que bueno se mueve Que suene, que suene El amor es que suene Mira por cosas de la vida Yo casi pierdo la razón Ella me dijo No te quiero por el bendito cintón Mira por cosas de la vida Yo casi pierdo la razón Ella me dijo No te quiero por el bendito cintón Ay, tenía una novia Y un buen día Le dio por ese vacilón Quiero operarme Necesito mi dosis de buen cintón Mira por cosas de la vida Yo casi pierdo la razón Ella me dijo No te quiero por el bendito cintón Se hizo dando la cicadera Nalgas y la liposucción Se puso tanto Que la llaman La Venus del gran cintón Mira por cosas de la vida Yo casi pierdo la razón Ella me dijo No te quiero por el bendito cintón Ella me dijo No te quiero por el bendito cintón Ella me dijo No te quiero por el bendito cintón Por eso es que me dejó Por el bendito cintón Por el bendito cintón Por el bendito cintón Por el bendito cintón Mira por cosas de la vida Su alma quise rescatar Pero su ego había crecido Te juro que no era normal Mira por cosas de la vida Su alma quise rescatar Si no te quiero por el bendito cintón Pero su ego ahí me dijo Lo que ella quiere bailar Porque tú quieres bailar Lo que ella quiere bailar Porque ella quiere decir Lo que ella quiere bailar Para cantar cómodo Lo que ella quiere bailar Para decirme que sí Lo que ella quiere bailar Dame, dame todo el cielo Lo que ella quiere bailar Garmin Romero Goza, 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 goza Mujeres, mujeres Mujeres, mujeres Me quiere, no me quiere Me quiere, no me quiere Mujeres, mujeres Mujeres, mujeres Me quiere, no me quiere Me quiere, no me quiere Por culpa del silicón ¿Por culpa del silicón? Ella ya no me quería Por culpa del silicón Y yo no entiendo No entiendo que pasó Por culpa del silicón Que haya acabado, acabado con mi vida Olololé, ella me dejó Por culpa del cílico Ay, lolo, lolo, tamborero Por culpa del cílico Dime cómo quedamos los dos Por culpa del cílico Nadie sabe cuánto me dolió Por culpa del cílico Ay, lolo, lolo, triste aquel día Por culpa del cílico Si quieres yo te invito a mí Por culpa del cílico Dale para que me digas Por culpa del cílico Mujere, 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 mujere Me quieres, no me quieres Me quieres, no me quieres Por culpa del cílico Este tema llega por nombre Alabado Está lleno de todas las creencias De nuestro pueblo Oye, pídenle a tu santo Pero primero papá Dios Voy a pedirle a mi santo Porque yo tengo un problema Y no encuentro la manera De salir pronto de él Si me cumples lo que pido A ti santo yo te pido Hoy te pago tu promesa Te hago una fiesta Hoy te digo Dame lo que yo te pido Dame lo que yo te pido Yo sigo vuelo contigo Tú has sido muy bueno contigo Yo no vengo a hablar contigo Hoy yo vengo a hablar contigo Quiero bailar contigo Yo quiero bailar contigo Luna llena, luna llena Que yo ando de cadera Luna llena, luna llena Que yo ando de cadera Sé muy bien Que yo no he sido el más bueno Pero te prometo Que después de esto Voy a ser un hombre nuevo Y si me pides que cambie Yo solito cambiaré Ayúdame de una vez Mira que lo necesito A ti, mi santo bendito Porque yo te tengo fe Por eso hablo contigo Por favor, ayúdame Dame lo que yo te pido Dame lo que yo te pido Tú has sido bueno contigo Tú has sido muy bueno contigo Hoy yo vengo a hablar contigo Hoy yo vengo a hablar contigo Yo quiero bailar contigo Por eso te digo Alabao sea Dios Por siempre Alabao sea Dios Por siempre Alabao sea Pedro Por siempre Alabao Benito Por siempre Alabao sea Dios Por siempre Alabao a todos Por siempre Bajo al bailo, siempre y José Gregorio. Mira si tienes problema, prendele una vela que él solo te puede ayudar. Pide con fe de la buena, por eso, por eso. Mira si tienes problema, prendele una vela que él solo te puede ayudar. Pide con fe de la buena, por eso, por eso llora, por eso. Llora, 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 por eso. Llora, 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 llora. Alabao sea Dios, alabao sea Dios, alabao sea fe, alabao feliz, y alabao sea Dios, alabao a todo el flambo al bailo, el digno de Gregorio. Gracias por ver el video. Gracias. Aplauso que se vale. Gracias. Aplauso por favor para él. Gracias. Aplauso por favor para él. Aplauso por favor. Aplauso por favor. Aplauso por favor. Aplauso. Aplauso por favor. Aplauso por favor. Aplausos. Aplausos. Bien, y con esta canción vamos a terminar. Aplausos. ¿Ustedes le dieron el aplauso para el chino? Por favor, Patricio Chino Díaz, ¿dónde está? Aplausos. Aplausos. Agradecido, hermano, por el aporte. Excelente. Se le quiere. Muchísimas gracias. Aplausos. Aplausos. Bien, y para terminar vamos a hacer un tema llamado Soy Afrodescendiente. Yo con esta canción quiero rendirle tributo a un profesor de la cultura popular, un investigador, a Juan de Dios Martínez. Y también para otro profesor, que también fue un gran luchador, profesor de danza tradicional, Juan Vicente Segovia. Un aplauso para él. ¡Aplausos! Ayer llegué con el alma en pedazos y tu recuerdo alumbrando mis pasos. Ayer lloré, ¿cuánto dejé? Quería verte, mala mi suerte. Ayer cambié penas por alegría y me quedé con tu sabiduría. Ayer luché, me liberé y aún veo hermanos esclavos, ¿por qué? Cuando te miro, cuando te miro, veo tantos niños muriendo de olvido. Cuando me miro, cuando me miro, a San Benito un milagro le pido. Cuando te miro, africano, quiero guerra no más, genocidios. Cuando me miro, cuando me miro, hay que hacer algo pues somos de ti. Ayer soñé con un mundo de iguales, las mismas reglas y oportunidades. Ayer soñé y hoy como ayer, sigo soñando un nuevo amanecer. Cuando te miro, cuando te miro, veo tantos niños muriendo de olvido. Cuando me miro, cuando me miro, a San Benito un milagro le pido. Cuando te miro, cuando te miro, no quiero guerra no más, genocidios. Cuando me miro, cuando me miro, hay que hacer algo pues somos de ti. E-A-CHO-CHO-E Se escapó el Cibarón Entre nosotros hasta Dice el tambor mayor No lo podrán atrapar Se escapó el Cibarón Por las calles andando, suena el tambor mayor Ya es hora de la igualdad Soy afrodesentiente, soy afrodesentiente Con el poder de mi gente, de manera consciente Soy afrodesentiente, yo soy la esencia Con el poder de mi gente, somos la misma gente Soy afrodesentiente, y no al racismo Con el poder de mi gente, somos lo mismo Soy afrodesentiente, si quieres yo te invito a mi Con el poder de mi gente, somos la misma gente Soy afrodesentiente, con el poder de mi gente Ricardo Schweitzer Soy afrodesentiente, soy afrodesentiente Con el poder de mi gente, soy afrodesentiente Si quieres yo te invito a mi, somos la misma gente Soy afrodesentiente, de forma consciente Y aquí estoy presente, pidiendo igualdad Soy afrodesentiente, de forma consciente Y aquí estoy presente Se escapó el simarro Entre nosotros andan, dice el tambor mayor No lo podrán agravar Se escapó el simarro Por las calles andan, suena el tambor mango En nombre de África Gracias a la Dirección de Cultura Gracias a todos ustedes por venir Muchísimas gracias a todos los que han hecho posible esto A Patricio de Chino Díaz Gracias a todos Muchísimas gracias A Patricio de Chino Díaz Gracias a todos Gracias a todos